En estos tiempos de zozobra, tecnócratas con sueldos desorbitados nos quieren convencer de que no hay más remedio, de que como hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hay que apretarse el cinturón, mientras dan dinero a los bancos y se abarata el despido para fomentar la contratación. ¿Qué le ocurre a esta sociedad? Me pregunto qué hemos hecho mal, siguiendo el camino hacia un lugar, por ello es llamado bienestar, estudia y así podrás elegir, hace tiempo no había esta oportunidad, trabaja y pronto podrás vivir, endeudarte y encontrar la felicidad, detener, poseer, sentir su bienestar. Disfrutemos del boom de la construcción, de turismo en toda la costa del sol, esto es extraño, algo no me cuadra, esto es España, relaja y pide una caña, vivimos años muy felices, todo vale, todo es posible, y si no puedo mi banco me lo permite, es un camino a un desarrollo y sostenible. Y llegó la crisis a este país, llegó un desahucio hasta tu cuarto, y la reforma que crea empleo y las tijeras. Y llegó la crisis a este país, llegó un desahucio hasta tu cuarto, y la reforma que crea empleo y las tijeras. Políticos aseguradoras, entidades financieras, la crisis que la paguen ellos, recortes en educación, recortes en sanidad, la crisis que la paguen ellos, capitalismo, desarrollo, bienestar, hay que gritar bien fuerte, y la crisis que la paguen ellos, y la crisis que la paguen ellos, nos lo ha clavado a todos, nos lo ha clavado a todos, llegó la crisis hasta el país, llegó un desahucio hasta tu cuarto, y la reforma que crea empleo y las tijeras.